Hace apenas un mes estábamos aquí reunidos para visitar 1714, hablamos de la cuestión catalana. Hoy vamos a adelantar el reloj 100 años más. Llegamos a 1814, vamos a hablar del retorno de Fernando VII. Quien le interese, yo se lo recomiendo encarecidamente. El día 11 de diciembre tendremos aquí a Julián Casanova de la Universidad de Zaragoza para hablar de 1914, que parece que es como la gran efeméride del año. Pero bueno, yo tengo que decir que para mí el mejor año 14 desde el punto de vista histórico, el más sabroso, es 1814. Es el que vamos a hablar hoy. ¿Por qué digo esto? Bueno, para empezar, yo no soy muy de efemérides, pero si hay que elegir una en el 19 español, yo desde luego me quedo con 1814. ¿Por qué? Bueno, cualquiera que conoce el 19 español sabe que es un siglo terrible. Como dicen los argentinos, si uno se asoma al 19 español, lo único que va a haber es más miseria que en un tango. Pero si hay un año en el año, en este siglo XIX español, en el que se puede decir que es de los pocos, bueno, voy a arriesgar, voy a decir que es el único año feliz de todo el siglo, es 1814. ¿Por qué? Bueno, es un año que empieza con la mejor noticia que se puede recibir. Es decir, el 31 de octubre de 1813 capitula la guarnición francesa en Pamplona, que creo que son las últimas fuerzas francesas que quedaban en territorio español. La guerra de la independencia no acaba realmente, los combates aún van a continuar unos cuantos meses más, hasta bien entrada 1814, pero sí que es verdad, Wellington pasa el Vidasoa un poco a la altura de ese otoño del año 13. Los combates, lo peor de la guerra ha pasado ya en el territorio español, así que realmente ese 1814 empieza, y no es que sea un año, es decir, en lo económico también estaba muy parecido a nosotros, estaba en mitad de una crisis económica bastante seria. El país está asolado además, después de seis años de guerra, una guerra atroz, brutal, una guerra, probablemente la peor guerra que ha sufrido este país, pero aún así se ha terminado, ¿no? Y por fin los españoles de aquella época pueden permitirse el lujo de no pensar cómo van a sobrevivir al día, físicamente, en muchos casos. Pueden empezar a pensar en la reconstrucción, en el futuro, pueden empezar a tener esperanzas, ¿no? Y también pueden empezar a pensar qué tipo de país van a construir. Entonces, en este año 1814, además se junta la circunstancia, la noticia feliz de que vuelve Fernando VII. Claro, para nosotros Fernando VII no es un tipo muy simpático, es uno de los, probablemente es uno de los peores reyes de la historia de España. Nos ha llegado una imagen de él para nada amable, es cierto que la imagen que nos ha llegado es fruto de sus enemigos, los liberales que acabarán haciéndose con el poder, pero bueno, es decir, siendo honestos, y aunque vamos a darle el beneficio de la duda, no es un personaje que se aleje mucho de esa imagen que nos ha llegado de un pobre hombre acomplejado, cruel, vengatío, un tipo con crueldad, pero sin grandeza, un tío con astucia, pero sin inteligencia. Ya digo, pero hay, a pesar de esta imagen, hay una paradoja aquí, es decir, porque aunque para nosotros no sea una figura muy simpática, si uno pudiera viajar en el tiempo, llegar a 1814 y hablar con los españoles de la época, todos, bueno, menos los afrancesados, pero la verdad es que sería difícil encontrar a un afrancesado por la calle en 1814, nos dirían todo lo contrario, nos dirían que es el deseado, es el epítome de todas las virtudes de un príncipe. Todo el país, cuando por fin, alrededor del 20, creo que es el 22 o el 24 de marzo, en Figueras, el mariscal Chouché, hace entrega de la real persona al general Coppons, y Fernando VII por fin vuelve a pisar su país, ya sabemos que Fernando VII había tirado toda la guerra de independencia, secuestrado, según las malas lenguas tampoco hubo que vigilarlo mucho para que no se escapara, en Bayona, cuando este señor por fin cruza la frontera por Figueras, aquello fue, debió de ser el éxtasis, además, fíjense la fecha, al afilo de esta primavera, una época de esperanza, se abría delante del país, y la gente se echó a los caminos, los españoles de toda condición, de toda idea, se echaron a los caminos a aclamar a aquel señor, le enseñaban a sus críos en alto para que lo vieran, y para hablar de lo que pasó después, tenemos con nosotros hoy aquí a don José Álvarez Junco, él es historiador, ensayista, premio nacional de ensayo, catedrático, ahora emérito, creo, si no recuerdo mal, dictó la última clase en la Complutense en febrero de este año, en fin, una obra, una producción histórica, compuesta por más de 12, creo que son 13 o 14 títulos, decenas de artículos, colaborador habitual en prensa escrita, creo que no necesita presentación, si hay mejor Cicerone que él para guiarnos en esta visita 1814, yo no lo he encontrado, así que sin más preámbulos, les dejo a ustedes en sus muy capaces manos, eso sí, recordarles, por favor, recordarles, no exhortarles, a que aprovechen ustedes el turno de palabra que nos gusta siempre abrir aquí en la Ernest Jux, al final de las intervenciones de nuestros invitados, para sacarle todo el jugo a sus conocimientos, a una sabiduría extensa, a una penetración calmada y certera, y aprovechen ustedes esta oportunidad de disfrutar de una eminencia, de un auténtico maestro en esto de la historia, como es don Álvarez, don Álvaro Junco. Muchísimas gracias, buenas noches a todos, es un honor y un gusto estar aquí hoy con ustedes, no hagan caso a esta presentación tan amable, porque de eminencia nada, y especialista en 1814 menos todavía, yo soy más bien, para empezar, no soy historiador, no hice la carrera de historia, al final he terminado de historiador, pero no hice la carrera de historia, es decir, que yo hice derecho y ciencias políticas y terminé de historiador, porque me dio por interesarme por el anarquismo, hice mi tesis sobre la filosofía política del anarquismo español, y a partir de ahí me encargaron ya de historia del movimiento obrero, historia de movimientos sociales, y he terminado de historiador, pero en fin, 1814 tampoco es exactamente mi periodo, o sea que lo que haré es insertarlo en un periodo un poquito más amplio para darles a ustedes la visión de lo que pudo significar aquel año en una perspectiva un poquito más amplia de lo que había sido el final del Antiguo Régimen y el intento de restauración del Antiguo Régimen por parte de este ser que se llama Fernando VII, y que les he puesto a ustedes ahí, espero que no les perturbe el sueño hoy, pero desgraciadamente es de quien nos toca hablar. 1814 es, como ya se les ha explicado y como todos ustedes saben, es un año que hay que recordar, porque es el final de la llamada Guerra de la Independencia, llamada Guerra de la Independencia, porque, por supuesto, en aquel momento nadie la llamó Guerra de la Independencia, se llamó la Guerra del Francés, se llamó la Revolución de España, se llamó de muchas maneras Guerra contra el Usurpador, hasta aproximadamente 30 años después no acabaría siendo bautizada de verdad como Guerra de la Independencia, y para entonces habían pasado las guerras de la Independencia latinoamericanas, lo que habían sido colonias americanas del Imperio Español, que se habían independizado, lo habían llamado Guerras de la Independencia, y entonces aquí pues a alguien se le ocurrió, nosotros también tenemos una Guerra de Independencia y se le acabó poniendo ese nombre. Esta guerra fue un acontecimiento, vamos a hablar un poquito al principio, el primer cuarto de hora de aquella guerra, fue un acontecimiento extraordinariamente complejo, que nadie se crea ese estereotipo, que habrán oído sin duda en alguna ocasión, de que se trató de una guerra nacional, una guerra de españoles contra franceses, una guerra de independencia nacional, los franceses vinieron porque intentaron conquistar España y sumarla al Imperio de Napoleón, y los españoles no resistimos, a la gente le gusta mucho eso de hablar en primera persona, es como si ellos hubieran intervenido, ninguno de los aquí presentes no resistimos a nada porque no existíamos, pero en fin, los españoles no resistimos contra ellos y como somos, como somos, pues fuimos capaces de derrotarles y derrotamos al mejor ejército del mundo, uno de los más grandes militares que ha habido en la historia, que se llamaba Napoleón Bonaparte, y nosotros sin armas apenas y traicionados por nuestras élites, simplemente con el impulso y con la furia española pudimos derrotarles. Bueno, pues fue más complicado que eso, digamos. Para empezar fue una guerra internacional, una guerra internacional librada entre los dos grandes imperios del momento, las dos grandes potencias mundiales que había en ese momento, que eran Francia e Inglaterra. El general en jefe de los ejércitos, llamémosles españoles, en la versión nacionalista, se llamaba, supongo que algunos de ustedes lo sabrán, les doy unas cuantas oportunidades y es difícil que se les salga un nombre español, se llamaba Lord Wellington, era un inglés. Y los ejércitos de Lord Wellington estaban compuestos fundamentalmente por ingleses, con ayuda de... y portugueses, y con ayuda de españoles, naturalmente. Al otro lado estaba el ejército de Napoleón, y los ejércitos de Napoleón estaban compuestos por franceses, con italianos, con alemanes y con polacos, desde luego la caballería y con españoles, naturalmente porque hubo muchos españoles la inmensa mayoría de los altos grados del ejército español en aquel momento se pusieron del lado de José I si ustedes recuerdan el 2 de mayo los héroes militares del 2 de mayo se llamaban David y Velarde y el Teniente Ruiz eran 2 capitanes y un teniente como ustedes saben, por encima de capitanes y tenientes hay coroneles, hay generales ni uno solo estuvo en contra de los franceses en mayo de 1808 es decir, digamos que como mínimo es una guerra internacional ingleses contra franceses con un aspecto también de guerra civil porque hay españoles en los dos lados y desde luego las hélices intelectuales están en los dos lados muchos están del lado de los franceses la mayor parte del lado de José Bonaparte no de los franceses sean José Finos no eran afrancesados eran José Finos afrancesados fue un término insultante peyorativo que se les lanzó desde el otro lado eran José Finos y por el otro lado hay algunas élites intelectuales también claro que sí los liberales de Cádiz y hasta Jovellanos y están otros pero Meléndez Valdés y Moratín ni tantos otros estuvieron lo mejorcito de la ilustración española del reinado anterior estuvo más bien del lado de los franceses o sea que guerra internacional por un lado guerra civil por otro una guerra xenófoba antifrancesa no hay que olvidar que Francia había sido el gran modelo político de los renovadores de los ilustrados todo el siglo anterior el siglo XIX y que se llamaban afrancesados término que del siglo XVIII no de esa guerra a todo el que intentaba traer reformas y que se suponía que eran reformas imitando el modelo francés era una guerra también que tiene un aspecto personal de rivalidad personal política entre Godoy y los Godoyistas y Fernando VII y los fernandinos en el antiguo régimen no había libertades políticas no había partidos políticos pero sí había partidos en el sentido de facciones dentro de la corte y frente al primer ministro Manuel Godoy valido y personaje omnipotente no se podía enfrentar nadie salvo el príncipe de Asturias Fernando que era intocable y alrededor de Fernando una serie de nobles que forman la facción antigodoísta y que son los que organizan el motín de Aranjuez primero la conspiración del escorial en noviembre de 1807 y segundo el motín de Aranjuez en marzo de 1808 y que son los que hacen caer las dos inspiradas por el príncipe de Asturias por este señor que desgraciadamente está aquí asustándome y que entre otros méritos tiene el mérito de haber organizado los dos primeras intentos de golpe de estado en la historia de España el segundo de los cuales triunfó que es el de Aranjuez por el cual su padre abdica cae el primer ministro y el padre Carlos IV abdica la corona y él sube al trono con el nombre de Fernando VII es decir que en la guerra también y lo primero que ocurre es que los fernandinos el motín de Aranjuez triunfa el día de la pepa el 19 de marzo por eso se dicta la constitución se publica la constitución se firma el 19 de marzo de 1812 cuatro años después para recordar la fecha en que Fernando VII había excedido al trono en el momento que se publica la constitución el 19 de marzo Fernando tarda todavía 20 días en llegar a Madrid llega a mediados de abril a mediados de abril empieza a tomar disposiciones cambia a los ministros e inmediatamente ocurre el conflicto con su padre y tienen que marcharse a Bayona y no le da tiempo a tomar más medidas con lo cual los fernandinos están impacientes por sustituir a los godoístas que en los niveles inferiores alcaldes presidentes de diputaciones o los organismos anteriores a las diputaciones no habían sido sustituidos todavía y son los fernandinos los que organizan las obligaciones de mayo de 1808 contra los godoístas no son exactamente obligaciones antifrancesas sino antigodoístas están pagadas por los fernandinos en todas partes o sea que el elemento también personal es importante en esta guerra es otro elemento importante para entender esta guerra es la cruzada antirevolucionaria los franceses acaban de hacer la revolución acaban de guillotinar a su rey y ha habido una enorme propaganda sobre todo por parte del clero contra los revolucionarios ateos regicidas franceses etcétera esa propaganda se utiliza también en esta guerra contra los franceses es un elemento de cruzada antirevolucionaria que no hay que olvidar la guerra tiene todavía otros elementos como otros aspectos como protesta social los godoístas no por casualidad son los más ricos y los influyentes del pueblo y la subvención contra los godoístas no contra los franceses exactamente pero si aprovechan Godoy es el que ha hecho el tratado con Napoleón y es el que ha metido a las tropas francesas en España entonces mucho de la lucha antifrancesa es antigodoísta que da la casualidad que es el rico del pueblo y también hay un elemento de protesta social y de asaltar su casa y quemar sus muebles etcétera empezando por el palacio de Godoy en Madrid primero de todos pero también por otros sitios y por último esa guerra tiene un aspecto de explosión localista formación de juntas y decir aquí en este pueblo mandamos nosotros frente a las órdenes que nos lleguen de Madrid que no es un elemento a despreciar para entender esa guerra es decir la guerra es enormemente complicada no la reduzcamos a una guerra de sublevación nacional de españoles contra franceses sino de muchas cosas más y desde luego españoles hubo a los dos lados de ahí que sea tan complicada de ahí que fuera tan difícil entender ese conflicto explicárselo a la gente y bautizarlo y de ahí que se tardaran tantos años en acabar encontrándole un nombre y dando una versión que es la que pasa a los libros de historia que se explican las escuelas y que naturalmente es una versión enormemente simplificada y enormemente distorsionadora para entender la enorme dificultad de aquel conflicto y la versión fue guerra de la independencia España que se subleva contra un imperio el francés que intenta someterla y dominarla Napoleón en realidad nunca intentó integrar España en el imperio francés cuando cede la corona de España a su hermano José después de que se la cedan a él Carlos IV y Fernando VII en Bayona se la cede a su hermano José es con la condición de que España mantenga su independencia y su integridad es decir de ninguna manera va a pasar a ser una provincia hombre era su hermano y estaba desde luego muy influido por él y por supuesto él calculaba que iba a ser un reino aliado pero eso no quería decir integrarlo en un imperio y por tanto si no estás integrado en un imperio no cabe decir es una guerra de independencia en sentido literal bueno aquella guerra volviendo a describirla en términos realistas en términos prácticos fue una guerra que bueno vamos primero al terreno mítico y luego vamos al práctico la guerra fue mitificada pues una de las piedras pilares de la construcción del nacionalismo español sin duda de la mitología nacionalista a lo largo de todo el siglo XIX primero porque tiene un aspecto populista la guerra la hizo el pueblo fue el sano pueblo español el que para defender su identidad y su religión y sus instituciones y su rey se rebeló contra un ejército extranjero poderosísimo el ejército más poderoso del mundo y sin armas como he dicho antes en fin desnudos se lanzaron contra él abandonados de sus autoridades abandonados del ejército abandonados del alto clero abandonados de la nobleza de sus dirigentes naturales el propio pueblo el sano pueblo que tiene un instinto político infalible retórica populista toda reaccionó y defendió la identidad española y defendió la patria pues es un pilar de la mitología nacionalista no hay duda ninguna segundo lugar pilar de la ideología nacionalista porque la ideología nacionalista decía que la historia del pueblo español consistía en luchar por su independencia un aspecto de la mitología que luego copió la mitología vasca vamos toda la vida luchando por su independencia contra distintos invasores y siempre derrotándolos nunca nos llegaron a dominar nadie esto formaba parte de la mitología españolista contra cartagineses romanos musulmanes tal los visigodos no porque curiosamente los visigodos nunca invadieron ni dominaron a nadie los visigodos llegaron y se incorporaron a la esencia nacional no se sabe muy bien por qué pero bueno todos los demás habían intentado invadir y los españoles habían resistido heroicamente habían demostrado que eran imposibles y recientemente lo hemos vuelto a demostrar contra Napoleón o sea Napoleón confirmaba el estereotipo de esta manera indomable de ser propia de los españoles un estereotipo al que por cierto contribuyeron mucho catalanes y aragoneses no olviden no es solamente los castellanos ni mucho menos la ciudad heroica la ciudad mártir era Madrid pero luego las dos ciudades heroicas y mártir son Zaragoza y Gerona son las dos que son sometidas a un cerco y un intensísimo bombardeo de varios meses por parte de los franceses y acaban rindiéndose bueno no se rinden porque los españoles no se rinden acaban muriendo y acaban entrando los invasores en ellas como entraron en Sagunto y Numancia es decir encontrándose solamente cadáveres y ceniza esto es el mito evidentemente porque no fue así encontraron bastante gente viva igual que ocurrió en Sagunto y Numancia por cierto un nacionalismo que tiene también un carácter quejumbroso doliente que es muy propio del nacionalismo español del XIX no es el nacionalismo orgulloso de los británicos la Britania reina de los mares no es el nacionalismo francés de la la Maguiane valiente en la barricada con el pecho al aire y defendiendo la libertad no es el nacionalismo opulento de la Venecia serenísima rodeada de tesoros no es el es el nacionalismo doliente de la madre de Cristo al pie de la cruz llorando porque su hijo acaba de morir no es ese la gran el gran poema de la guerra de independencia que los niños nos aprendíamos de memoria en la escuela todavía en mis tiempos el 2 de mayo de Bernardo López García oigo patria tu aflicción y escucho el triste concierto que forman tocando a muerto la campana y el cañón sobre tu invicto pendón frotan dolientes crespones y tal dense cuenta ustedes de lo que es un nacionalismo de canto fúnebre de llanto la patria os llama porque está en el lecho de muerte está muriendo y los hijos tienen que venir a apoyarla es este tipo de llamamiento un llamamiento muy lloroso muy propio de ese nacionalismo español un último aspecto en esto del estereotipo nacional y es que cambió el estereotipo extranjero que los estereotipos exteriores influyan sobre el interior es dudoso pero desde luego cambió el estereotipo español que era estereotipo de la leyenda negra el español arrogante fanático brutal de los tercios de Flandes un gran guerrero solemne pomposo que va recitando sus 24 apellidos y mandando a la hoguera a los herejes este estereotipo cambiará con el romanticismo y el español pasa a ser el bandolero de Sierra Morena la imagen orientalista andalucista el flamenco la imagen oriental la alhambra esto que sigue siendo un país muy atrasado sigue siendo un estereotipo negativo en el sentido de que es un país muy atrasado pero ya lo atrasado a los románticos les gusta por ejemplo inauguran una tradición de que el pueblo es el bueno el pueblo es el sano el pueblo es el que salva al país en momentos en que está de extrema gravedad ¿por qué? porque se echa al monte coge las armas y se levanta contra el gobierno de turno con lo cual se inaugura toda una tradición de levantamientos en armas contra el ejército en nombre de ideales más altos que los de un programa político cosas tan importantes como salvar a la patria es una guerra en la que se desmantela el Estado el Estado que era tan sólido en tiempos de Carlos III ya había empezado a ser desmantelado un poquito por Godoy que había empezado a nombrar a gente joven y con menos experiencia no digamos lo que hace Fernando VII que empieza a nombrar y no digamos la gente nueva que tienen que meter los liberales de Cádiz pero Fernando VII que tiene que meter a gente que sea estrictamente leal y por ejemplo en la Iglesia Española una institución solidísima y fortísima y en la que la gente culta de todas las facciones políticas entre los clérigos hay liberales entre los clérigos hay absolutistas pues Fernando VII inmediatamente empieza a nombrar solo absolutistas ya saben ustedes que en aquel momento por los derechos de real patronato quien nombraba a los obispos era el rey los nombraba Roma pero quien les daba el nombre tenía el derecho de presentación de nombres era el rey de España es decir una rama de la administración real la Iglesia y Fernando VII sistemáticamente nombra a los más absolutistas a los más reaccionarios aunque no supieran hacer la O con un canuto aunque fuera gente completamente inculta pero son los que ascienden a lo largo de 25 años lo cual es muy importante porque la Iglesia Española dejó de ser una institución rica en la que había todo tipo de facciones y por ejemplo liberales pues dejó de haber la Iglesia Española queda ya estrictamente adscrita a la extrema derecha a lo largo de todo el resto del siglo XIX y naturalmente apoyará en bloque a los carlistas cuando llegue el momento a la muerte de Fernando VII es decir que las consecuencias inicia la tradición insurreccional fue una guerra de exterminio se mató y se mató y se mató los guerrilleros los famosos guerrilleros tan heroicos ellos según la leyenda romántica pues una de las cosas que hacían los guerrilleros era entrar sistemáticamente en los hospitales que tenían montados los franceses y cortar el cuello a todos los heridos franceses todos no quedaba uno vivo es decir una guerra de exterminio como luego habrá guerras de exterminio porque tampoco también las guerras carlistas fueron especialmente feroces tampoco se hacían prisioneros en general es decir que inaugura una tradición bastante terrible en la historia española esa guerra en fin ¿por qué perdió Napoleón esa guerra? este es un en fin este es un problema este es un problema aquí sí que hay que enfrentarse con la leyenda nacionalista ¿perdió Napoleón esa guerra porque los españoles eran indomables y pudieron con él? porque se cansaron del acoso constante de las guerrillas pues no no perdonen ustedes espero que nadie necesite asistencia psiquiátrica pero no Napoleón perdió esa guerra porque retiró tropas para la campaña de Rusia Napoleón llegó a tener cuatrocientos y pico mil hombres aquí y en mil ochocientos nueve mil ochocientos diez mil ochocientos once enteros tenía ganada la guerra mil ochocientos once Zaragoza y Gerona se habían rendido en mil ochocientos nueve la junta central había sido derrotada en Ocaña los generales españoles no ganaron ni una sola batalla en aquella guerra excepto Bailén después de Bailén ganada por Castaños ni una sola batalla es ganada todas ya las que ganan las gana Wellington y solamente en mil ochocientos doce trece no antes los franceses habían infligido tremendas derrotas a todos los españoles y a los ingleses y Wellington estaba en Portugal refugiado en la zona de Oporto posteriormente en la zona de Lisboa donde se fortifica en Torres Vedras y ahí detrás de sus fortificaciones de Torres Vedras se queda sin atreverse a salir solamente las Islas Baleares y la ciudad de Cádiz estaban libres por eso en Cádiz se reúnen las cortes se podían haber reunido también en Palma de Mallorca eran las ciudades en las que estaban libres y podían haberse reunido la actividad de los guerrilleros era grande en zonas de Navarra en zonas de la costa Levantina y en Galicia pero eso no quería decir que dominaran ciudades las ciudades están dominadas por los franceses en mil ochocientos diez en la primavera de mil ochocientos diez el rey José Bonaparte hace un viaje por Andalucía absolutamente triunfal donde le van recibiendo en todas las ciudades con arcos de triunfo con enorme cantidad de folletos y de discursos y de flores y de peticiones de que les arregle el problema tal o el problema cual es decir José primero tenía en principio la batalla ganada finales de mil ochocientos once empieza el giro han llevado tres años y medio de guerra en ese momento en 1808 que hubo unas primeras victorias contra los franceses llega Napoleón en diciembre del ocho restablece la situación y expulsa a los ingleses y en 1809 10 y 11 los años enteros están dominados por los franceses finales del once Napoleón empieza a retirar tropas para la campaña de Rusia que se le está ocurriendo es el momento de máximo apogeo de Napoleón en Europa 1811 finales del once tiene una extensión su imperio como no alcanzó en ningún otro momento y se le ocurre la loca idea que luego se le ocurrió a Hitler también en un momento parecido de invadir Rusia de atreverse con el zar y entonces empieza a reunir soldados y soldados y de España se lleva unos 200.000 hombres quedan en ese momento unos 230.000 hombres en España empieza la retirada y Wellington se atreve a salir y en 1812 ataca Ciudad Rodrigo toma la ciudad de Ciudad Rodrigo en abril toma Badajoz en junio derrota Marmón en los Arapiles y poco después en agosto está sitiando Burgos Wellington no llega a tomar Burgos y desde Burgos se retira curiosamente Wellington era un hombre muy cauto era un buen militar pero no se caracterizaba por su audacia desde luego y desde Burgos se retiró y el rey José I que se había tenido que ir de Madrid ante la llegada de los ingleses que estaban muy cerca vuelve a Madrid Wellington se vuelve a colocar en los alrededores de Lisboa y no le han servido de nada las victorias de los Arapiles de Ciudad Rodrigo y de Badajoz porque vuelve en 1812 vuelve a ser un año en que se estanca las cosas prácticamente no hay ninguna batalla más en 1812 Wellington se retira y los franceses vuelven a recuperar prácticamente su territorio pero siguen retirando tropas y retirando tropas para el verano del 12 quedaban unos 200.000 hombres y para comienzos del año 13 quedaban ciento y pico mil soldados franceses de los casi del casi medio millón que había llegado soldados Napoleón a tener y en ese momento Wellington sale de Portugal por segunda vez y esta vez sale en serio Napoleón por cierto sufre la enorme derrota de diciembre del 12 en Moscú tenía 600.000 hombres en Moscú y regresa a Francia con 30.000 sobrevive uno de cada 20 del ejército de Napoleón este es un fracaso es desastroso y Napoleón llega derrotado regresa derrotadísimo después de ese viaje y en ese momento es cuando Wellington decide salir en 1813 empieza a derrotar a los franceses en la línea Salamanca-Burgos y finalmente viene la gran derrota de Vitoria junio de 1813 que es lo que se puede decir que marca el final de la guerra ahí es donde pierde el rey José pierde su famoso equipaje el equipaje del rey José el título de una de las novelas galdosianas de uno de los episodios nacionales el equipaje del rey José y ya las tropas francesas quedan solamente en la zona de Valencia Barcelona se retiran hacia Barcelona quedan solamente unos 30.000 hombres y finalmente en la primavera del 14 habrá alguna batalla más por Cataluña y ya se puede decir que la guerra se ha terminado no vuelve a haber batallas es decir ¿por qué pierde Napoleón la guerra? creo que la respuesta es bastante clara porque retira sus tropas para llevarlas a Rusia a medida que Napoleón entonces ahora ya sí que estamos llegando a 1814 a medida que Napoleón empieza a tener estos desastres y que los ingleses van ganando las tropas de Wellington van ganando batallas empiezan a recrudecerse las tensiones políticas una de las cosas que había ocurrido durante esta guerra no la he podido mencionar porque no no es el momento quizá pero siempre hay que tenerla en la cabeza es que se había producido la constitución de Cádiz se había producido la gran revolución política de las cortes de Cádiz la declaración de la soberanía nacional la redacción y aprobación y proclamación de una constitución el día de San José de 1812 y se habían convocado elecciones para 1813 elecciones ya regulares y se celebran en efecto elecciones en 1813 pero esto a mediados del 13 en el verano del 13 no había un día concreto se van haciendo eran unas elecciones muy complicadas se hacen a lo largo de un proceso de varios meses y ahí se producen las tensiones los absolutistas empiezan a levantar la cabeza es el momento también en que se están debatiendo en las cortes en 1813 la supresión de la inquisición nada menos que fue el debate más feroz que hubo en las cortes de Cádiz más que ningún otro la derecha española decidió resistir y que la inquisición no fuera suprimida y sin embargo los liberales consiguieron que se aprobara la supresión de la inquisición se aprueba también la eliminación de los señoríos de las jurisdicciones señoriales y también los señores están y todos los empleados del mundo nobiliario que viven los pueblos los empleados señoriales que naturalmente están enfrentándose con eso esos empleados señoriales son los que harán la guerra a la proclamación de la constitución de los pueblos y los párrocos ordenados por algunos obispos que no lean el decreto de abolición de la inquisición y algún obispo tuvo que ser destituido porque había ordenado esto es decir que las tensiones son muy grandes a lo largo de 1813 y está también en el candelero la desamortización de los bienes del clero que también estaba empezando y algunos bienes de propios y comunales de los municipios lo cual también producía muchísimas tensiones en ese momento cuando las cosas están así Napoleón busca ya retornado de Rusia y muy debilitado busca un arreglo se da cuenta de que en España las cosas están yendo mal para su hermano José y busca un arreglo con Fernando que está prisionero en Balancé y Fernando que no había sido precisamente muy heroico durante la guerra se había dedicado a felicitar a Napoleón cada vez que había un triunfo contra los españoles vamos contra los españoles ahora soy yo el que cae en el estereotipo contra los anglo-portugueses españoles contra las tropas de Wellington entonces Fernando felicitaba a Napoleón y le pedía por cierto si podía casarle con alguna prima suya o sobrina suya y en ese momento Napoleón ya cuando debilitado decide negociar con Fernando y devolverle el trono y quitar a su hermano José y devolverle y esto es diciembre del 13 cuando llegan al tratado de Balancé Fernando reconocerá perdón Napoleón reconocerá a Fernando como rey de España a cambio de que Fernando le prometa reconocer y no tomar ninguna represalia contra los españoles que han colaborado con el rey José primero una de tantas promesas que Fernando firmó y luego no cumplió por supuesto se caracterizaba entre otras cosas por prometer cosas que no cumplían no tenía ningún problema en hacer eso a cambio de que le dé una renta vitalicia también a su padre Carlos IV y creo que a Godoy también y a cambio de que haya un tratado comercial con Francia en fin eran concesiones relativamente menores pero el problema está en que el tratado firmado por Fernando con Napoleón no es válido según las cortes de Cádiz las cortes de Cádiz han decidido se ha establecido en la constitución y lo deciden explícitamente cuando llegan las noticias de este tratado que el rey no puede firmar ningún tratado sin la aprobación de las cortes mientras siga prisionero en balance entonces Napoleón empieza a darse cuenta que ese tratado no le va a servir de mucho porque no consigue apaciguar a los españoles que no reconocen o a quienes mandan en ese momento en España que no reconocen el tratado que ha firmado con Fernando y no le queda más remedio que liberar a Fernando y en marzo de 1814 Fernando VII cruza la frontera y entra en España y lo hace muy lentamente y aquí se establece un pulso que dura dos meses de primeros de marzo a primeros de mayo de 1814 en que Fernando va muy poco a poco recorriendo los pueblos y siendo recibido con una enorme alegría fantástica alegría era el deseado Fernando el anhelado Fernando vamos a seguirle viendo en otras de sus caracterizaciones aquí había engordado un poquito como podemos ver ahí está vestido con el león que se supone que era el símbolo de España con el gran manto y acompañado con el león que era la bravura española ahí le tienen montado a caballo en fin Fernando va retornando poco a poco y las cortes están esperando a ser recibidas o más bien a recibir ellas al rey y a que el rey jure la constitución en principio ellas son las depositarias de la soberanía nacional y es el rey el que debe venir jurar la constitución y entonces será proclamado rey en este momento no está claro que sea rey todavía según la versión de las cortes en un determinado momento mandan a su primo al Borbón al cardenal de Borbón le mandan con un ejemplar de la constitución en Valencia y se lo va a entregar al rey y en ese momento lo que hace Fernando es extenderle su mano y bajársela para que se arrodille y le firme y le bese el anillo que quede claro aquí quien manda y a continuación si me quieres entregar ese panfleto pues bien entrégamelo ya veré yo lo que hago con él pero dejó muy claro quien y poco a poco iba tanteando especialmente a los militares a los generales con los que se iba encontrando que es lo que podía hacer y naturalmente a los políticos todos los absolutistas de las cortes de Cádiz están acercándose a Fernando y teniendo reuniones con él todas las que pueden intentando influirle para que declare nula la constitución y no acepte el nuevo orden que ha sido dado en Cádiz en Valencia en el momento en que el cardenal de Borbón le entrega la constitución 69 diputados absolutistas le entregan el llamado manifiesto de los persas llamado así porque la primera frase decía los antiguos persas decían que después de la muerte de cada monarca había que dejar 24 horas de licencia y de desenfreno para que la gente supiera lo importante que es tener la autoridad etcétera pues bien en el manifiesto este manifiesto le pedían que restableciera las cortes que declarara nula la constitución de Cádiz pero que restableciera las cortes tradicionales y que respetara los fueros que se remediaran los errores del despotismo ministerial y que se arreglara la recta administración de justicia las contribuciones de los vasallos las libertad y seguridad de las personas y todo lo que es preciso para el mejor orden de la monarquía es decir no era un manifiesto estrictamente absolutista sino un manifiesto digamos moderado el cual se le pedía que restableciera una que estableciera una constitución pero una constitución en la que la soberanía no residiera en los ciudadanos sino que fuera del rey pero con participación política ¿quiénes apoyan a Fernando en ese momento? le apoya el clero sobre todo el bajo clero que es el que ha llevado la campaña durante toda la guerra el alto clero que había sido nombrado por Godoy había sido afrancesado en muchos casos pero en todo caso el clero alto o bajo no estaba de acuerdo con las medidas de desamortización de bienes eclesiásticos que se habían tomado en Cádiz en general no estaban de acuerdo salvo los ilustrados con la supresión de la inquisición había bastantes clérigos ilustrados que brillaron en las cortes de Cádiz defendiendo la supresión de la constitución y que fueron represaliados luego no hace falta decir le apoyan los empleados de las jurisdicciones señoriales estos son y la nobleza que va a perder sus jurisdicciones estos son los apoyos que está teniendo Fernando y algunos militares de los de la antigua escuela es decir militares que eran aristócratas mientras que a lo largo de la guerra había surgido toda una nueva generación de militares que habían ascendido por sus méritos y que se habían convertido como mina por ejemplo un guerrillero que había mandado a unos 30.000 hombres es decir que ejercía perfectamente bien de general y que luego sin embargo fue muy difícil incorporar a estos hombres al ejército fue uno de los errores de los muchos errores que cometió Fernando VII y que estos militares no incorporados surgidos en la guerra de independencia y no incorporados luego al ejército se dedican a conspirar como es lógico y de ahí que Fernando VII tenga que enfrentarse con más o menos uno o dos pronunciamientos por año o preparativos de pronunciamiento por año que es una de las fuentes de inestabilidad que va a haber a finales de abril el duque de San Carlos se entrevista con el embajador inglés y le dice sondeándole para ver qué piensa el gobierno británico sobre esto que el rey Fernando pensaba jurar la constitución pero que a medida que va recorriendo pueblos y se va dando cuenta de los sentimientos del pueblo tan estrictamente monárquicos pues que está cambiando de opinión y que a lo mejor no va a jurar la constitución y el embajador británico según parece no intervino demasiado el gobierno británico que era bastante conservador y Lord Wellington Wellesley que había sido convertido en Lord Wellington era un político bastante conservador y él quería una constitución sí para España una constitución tipo inglesa pero no quería de ninguna manera que hubiera un gobierno democrático revolucionario tipo revolución francesa con lo cual sus sentimientos ante la situación gaditana eran bastante ambivalentes el 4 de mayo Fernando se lanza ya en el camino de Valencia a Madrid se lanza con un manifiesto en el que dice nada menos que aborrezco y detesto al despotismo y que piensa convocar unas cortes legítimas no como las que se han convocado en Cádiz nada a entender con cuyos procuradores tratará de lo que más convenga para el bien de sus súditos que asegurará la libertad y seguridad individual y real y que habrá justa libertad un gobierno moderado y no habrá gobierno arbitrario y despótico y que incluso promete cierta libertad de prensa dentro de los límites que prescribe la sana razón que en cuanto a las rentas del Estado separará estrictamente los gastos que exija el decoro de mi real persona de los gastos asignados a las ramas de la administración del Estado y todo ello se hará de acuerdo con las cortes es decir Fernando está prometiendo lo que le había pedido el manifiesto de los persas pero incluso más claramente una constitución liberal moderada algo de ese tipo muy pocos días después el 10 de mayo Fernando estaba preparando un golpe y el 10 de mayo llega el golpe apoyado por el general los generales Elío y Eguía en Madrid da el golpe y se lanza con una declaración en la que dice que ha sido prisionero durante todo este tiempo ha sido privado de libertad por los franceses y ha sido privado de hecho del gobierno de mis reinos por las cortes de Cádiz que condena todo el proceso constitucional gaditano que le despojó que me despojó de mi soberanía y que no piensa jurar la constitución de Cádiz ni los decretos gaditanos que son declarados a partir de este momento nulos y de ningún valor ni efecto como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo una fórmula tremenda como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo se borran de los libros de historia esos actos promete de nuevo una vez más cortes legítimamente congregadas con cuyo acuerdo serán establecidas las leyes etcétera etcétera según dicen en privado algunos absolutistas esto ha sido prometido para apaciguar a afeminados cortesanos de Francia Inglaterra y Prusia que nos están pidiendo esas cosas ese mismo día el 10 de mayo el general Eguía nombrado capitán general de Castilla detiene a los regentes del reino a los ministros y a 24 diputados liberales destacados liberales de Cádiz y al presidente de las cortes a quien notifica que esa institución las cortes están disueltas y ordena al ejército ocupar el edificio que en ese momento ocupaban las cortes que era el edificio actual del Senado en la Plaza de la Marina Española en Madrid al extenderse esa noticia las las muchedumbres se levantan alborozadas empiezan a destrozar las lápidas de la Constitución empiezan a perseguir a los liberales a sacarlos de sus casas en algunos casos son ejecutados son linchados en fin y piden un castigo universal la verdad es que la prensa absolutista estaba completamente desatada en ese momento lean ustedes lo que decía la Atalaya de la Mancha que era el más importante periódico absolutista quizá no podemos dispensarnos de decir a su majestad que la nación clama en todas partes por el castigo ejemplar de todos los de todos los que eran conocidos por el apellido que ellos mismos habían impuesto para sumirnos en las desgracias de la irreligión y la anarquía la verdad es que estos liberales bueno fueron detenidos Fernández Golfín Arguelles Cang Arguelles Gallardo Calatrava García Herreros Quintana Odonejú Maíquez Martínez de la Rosa etcétera etcétera son enviados a diversos presidios y se les empieza a juzgar los jueces no encuentran delito no ven manera no había delito tipificado en el código penal y como en este país hay una cierta tradición jurídica la había ya entonces pues no saben qué hacer y en algunos casos les absolven entonces Fernando forma un consejo específico para juzgar a esos traidores estos liberales y condenarles el consejo tampoco sabe muy bien qué hacer nombra otro consejo y al final el propio consejo real el propio Fernando en persona acaba condenándoles a penas de cárcel de como mínimo seis años y en algunos casos diez años etcétera no hubo penas de muerte por presión inglesa los ingleses que habían colaborado con los diputados de Cádiz presionan y que recogerán a algunos de los de Cádiz que consiguen escaparse por ejemplo el conde de Toreno consigue marcharse a Inglaterra algún otro antillón Juan Nicasio Gallego consiguieron escaparse básicamente a Inglaterra entonces el gobierno inglés tiene cierto contacto con los liberales y piden no reprochan a Fernando VII la política que está siguiendo en este momento todavía pero sí le piden que no haya ejecuciones que no haya penas de muerte hay una presión muy fuerte una vez que ha terminado bueno quizá no resisto en este momento la tentación de leerles el párrafo que le dedica Caldós en las memorias de un cortesano de 1815 en que habla de un tal Pipaón que es un absolutista y que está colaborando en este momento con la represión de los liberales y cuenta la noche del 10 de mayo en Madrid teníamos que repartir dinero por los barrios bajos y convocar a determinados individuos de la majería asimismo era indispensable ir de taberna en taberna y de garito en garito contratando gente avistarse con el tío mano de mortero con majoma y otros próceres del rastro para encomendarles dedicadas comisiones también había que avisar a los padres franciscos y agustinos que estaban ocultos para que saliesen a arengar a la muchedumbre a propalar falsas noticias de conspiraciones fraguadas por los revolucionarios recordando aquel día y mi cansancio el alma se minunda de frenético gozo habíamos vencido a la infame pandilla a un centenar de deslenguados charlatanes les habíamos destruido sin más auxilio que un ejército y la autoridad del rey acompañada de la de los grandes el clero y las clases poderosas habíamos triunfado en sin igual victoria y la monarquía absoluta tal como la gozaron con pletórica felicidad a nuestros bienaventurados padres estaba restablecida habíamos pisoteado la hidra asquerosa del democratismo extranjero de la inmunda filosofía devolviendo al trono su esplendor primero y a la autoridad real el emblema de su origen divino habíamos derrotado a la impiedad sacando a la religión sacrosanta de la sombra y abatimiento en que yacía habíamos realizado una maravilla habíamos sido los soldados de cristo sentíamos en nuestro pecho el divino aliento y el regocijo de la bienaventuranza enardecía nuestras almas esta es la naturalmente es una recreación muy anti absolutista por parte de Galdós castigado el liberalismo quedaba entonces por castigar a los afrancesados recuerden ustedes que en el tratado de Valencia que había firmado con Napoleón y posteriormente la política de los reyes franceses de los borbones restablecidos en el trono de Francia iba a ser la misma se protegía a los afrancesados habían colaborado con Francia y Francia además muchos de ellos estaban refugiados en Francia había unas 13.000 familias españolas refugiadas en Francia entonces los franceses estaban interesados en que pudieran volver a España y que no hubiera represalias sobre ello Fernando VII lo había prometido naturalmente no lo hizo y empezó la terrible política contra los afrancesados el real decreto del 30 de mayo del 14 condenaba al exilio muchos de ellos estaban ya en el exilio pero se tenían que quedar ahora con la regular ley a quienes hubiesen recibido o conservado cargos políticos dignidades eclesiásticas o empleos militares de capitán en adelante Luis XVIII intentó intervenir por la vía diplomática pero sin ningún efecto Wellington intentó también hizo muchísima presión Wellington ahí empezaba ya a distanciarse mucho de Fernando VII y le dice como sigan esas políticas va a dejar usted de tener el apoyo británico a pesar de eso Fernando VII dice que no necesita el apoyo británico y se refugia en su aislamiento lo cual va a ser terrible porque desde el punto de vista de política internacional cuando lleguen los tratados el congreso y los tratados post napoleónicos los que rehacen los territorios europeos después del vendaval que había significado la revolución francesa y Napoleón Fernando no va a conseguir nada prácticamente Fernando intenta conseguir el ducado de Toscana para uno de los miembros de su familia los ducados de Parma y Plasencia para otro miembros de su familia bueno el reino de Nápoles sí para el antiguo reino de Nápoles eso sí lo consigue pero prácticamente no consigue ninguna cosa más y no digamos apoyo para recuperar el imperio en América de ninguna manera consigue el menor apoyo con lo cual España va a ser va a pasar a convertirse en un actor irrelevante en la política internacional el descenso que da la monarquía española en política internacional durante el reinado de Fernando VII desde el comienzo hasta el final es descomunal hasta 1808 la monarquía española no hay que olvidarlo no era hegemónica ni mucho menos en el mundo no era primera potencia del mundo ni nada que se pareciera pero era una de las grandes potencias del mundo sobre todo porque tenía su imperio americano las dos grandes potencias sean Francia e Inglaterra la tercera quizá era España que actuaba normalmente como aliado de Francia en las guerras en esta guerra fue aliado de Inglaterra pero esa era la excepción en todas las guerras interviene España todas las guerras importantes de los siglos XVI XVII y XVIII a partir del reinado de Fernando VII España no sólo deja de ser de primera división sino que tampoco es de segunda pasa directamente a tercera no interviene ninguna guerra de 1814 hasta hoy ni una sola guerra internacional importante salvo algunas guerritas coloniales y la primera guerra mundial segunda guerra mundial es que ni se le ocurre a nadie que sea una ayuda tener a España de su lado porque no es una potencia que cuente en ningún sentido ni tiene apoyos ni tiene apoyos diplomáticos ni forma parte de ninguna de ninguna alianza bueno vamos terminando política de Fernando VII a lo largo de 1814 y en los años siguientes aparte de la política represiva que ya he contado bueno política represiva consistió en enviar a la cárcel o a los presidios de Ceuta Melilla el Peñón de la Gomera a muchos de estos liberales a los eclesiásticos como Villanueva y otros eclesiásticos liberales los mandaban a conventos en prisión también un mínimo de seis años de prisión con lo cual en 1820 cuando llega el liberalismo siguen estando en prisión o sea que la política represiva fue feroz aparte de eso de la política represiva que más cosas hace Fernando ni una sola cosa reformista o regeneradora de las que ha prometido en su manifiesto del 4 de mayo ni le han pedido los persas ni una sola cosa no convocó las cortes por supuesto ninguna clase de cortes ni las tradicionales ni otras no hizo ninguna reforma ni de los impuestos etcétera fue retornar al antiguo régimen fue todo lo que hizo fue una política de restauración del antiguo régimen primero suprimió las cortes por supuesto suprimió los jefes políticos provinciales lo que luego se llamarían gobernadores civiles que era una invención de las cortes de Cádiz sustituidos por los capitanes generales que era la forma en que se regía en el antiguo régimen en los casos de excepción suprimió las diputaciones provinciales suprimió el cuerpo de estado mayor que es uno de los inventos innovadores que se hacen también en ese momento volvió al sistema de consejos antiguo sistema el consejo real el consejo de indias consejo de las órdenes militares consejo de hacienda en lugar de ministerios consejos presididos por alguien que hacía las funciones digamos de ministro pero no había un consejo de ministros fernando séptimo no preside nunca un consejo de ministros entre otras porque no le gustaba que los ministros se reunieran él quería hablar con los ministros de uno en uno y aprovechaba por cierto para malmeter con el anterior cada vez que estaba hablando con uno fomentaba las rivalidades entre sus ministros para así tenerlos debilitados y cambiaba los ministros con enorme rapidez normalmente los ministros caían simplemente porque le caían mal al favor real porque habían perdido el favor real restablece también el honrado consejo de la mesta elimina los alcaldes constitucionales de la constitución de Cádiz sustituidos por los antiguos alcaldes o corregidores restablece la inquisición y esto sí que es una cosa que también sus aliados franceses e ingleses le dicen que de ninguna manera y se salta sus aliados franceses e ingleses y restablece la inquisición que era una de las peores rasgos peores de la imagen heredada de España de la leyenda negra no hace falta decirlo no en 1814 pero sí un año después en 1815 suprime todos los periódicos excepto la Gaceta de Madrid el diario de Madrid y la Gaceta es decir los periódicos oficiales no había más noticias que las que el gobierno dictaba porque para qué queríamos libertad de prensa desde el punto de vista social restablece restablece la sociedad estamental la sociedad nobiliaria restablece las pruebas nobiliarias para entrar en los cuerpos de cadetes futuros oficiales de los ejércitos una de las cosas que se había conseguido con esta guerra era que se habían abierto los rangos superiores del ejército a los no nobles Fernando VII vuelve a cerrarlos y vuelve a restablecer solamente los nobles podrán mandar los ejércitos abole la contribución directa y retorna al viejo régimen de rentas provinciales y estancadas devuelve los conventos que habían sido expropiados y eliminados porque entre otras cosas porque había muchos conventos y muy pocos frailes y lo que había hecho las cortes de Cádiz siguiendo una política ilustrada era concentrar a los frailes un mínimo número de 12 o 15 en un convento y eliminar los otros conventos nacionalizarlos y vender las tierras y sus edificios naturalmente devuelve los edificios restablece los jesuitas que habían sido eliminados en tiempos de su abuelo Carlos III llevaban 40 años eliminados y vuelven a ser reintroducidos en España los jesuitas restablece el voto de Santiago el gran impuesto agrario que tenían que pagar todas las tierras y que iba al arzobispo de Santiago y que significaba una cantidad inmensa de dinero el arzobispo de Santiago era uno de los hombres más ricos de España sin duda alguna en resumen la iglesia recupera todo su antiguo patrimonio a costa de los compradores de bienes nacionales a los que se les quita su propiedad sin ningún tipo de compensación ningún tipo de compensación para quienes habían comprado de buena fe esos bienes amparándose en una legislación dada por el gobierno de las cortes de Cádiz mucho más complicado fue restaurar el régimen señorial los nobles le presionaban para restaurar el régimen señorial que ellos eran dueños del pueblo tal y que los impuestos allí los cobraban ellos y que ellos eran los que nombraban el alcalde y los que tenían la jurisdicción y nombraban al juez o ellos mismos eran el juez del pueblo todo este régimen absolutamente antiguo régimen que entre otras cosas no le convenía a Fernando VII no le convenía al Estado Central Fernando VII parece que no se da cuenta de que es el jefe del Estado y que a él le conviene reforzar el Estado y lo que hace es devolverles poderes a la nobleza que es una enemiga del Estado o a la iglesia que está rivalizando con el Estado en muchos sentidos y Fernando VII parece que es el jefe de la iglesia más que el jefe del Estado parece que no se acaba de enterar de cuál es su papel en fin con esto fue muy difícil la restauración del régimen señorial porque los pueblos se opusieron y hubo muchísimos pleitos y en muchos casos los pueblos ganaron y fue difícil o los tribunales tendieron a poner obstáculos en fin pero el Consejo Real siempre dictó sus últimas sentencias a favor de los nobles más cosas que hace de Fernando VII quizá a mí me dan ganas de volver a Galdós y volver a contarlo terminar esta terminar esta conferencia con una descripción galdosiana que es parcial vamos a ver algunas otras imágenes de Fernando bueno le tienen de nuevo con el león esta vez con un manto azul aquí está llevado va Fernando en una carroza con España la figura femenina que va en la carroza es España y está tirada la carroza por un león y por un águila y rodeada de ángeles como pueden ver muy propio del antiguo régimen esta idealización aquí también está en el desembarco de Fernando VII no sé dónde o la llegada o sea ahí parece ser que está el palacio real detrás o sea que puede ser que sea desembarcando en el manzanares y es el único sitio que se me ocurre que puede estar desembarcando con el palacio real ahí detrás este es una también una visita por ahí este es un un grabado posterior esta es la jura de la constitución por Fernando VII en 1820 o sea que este un grabado seis años posterior y aquí algunas imágenes de ejecuciones de 1814 al fondo tienen ustedes el San Francisco el Grande la ciudad de Madrid o sea que y que es la recepción de Fernando en el en la plaza mayor parece ser y este es muy posterior este es el famoso fusilamiento de Torrijos a finales del reinado de Fernando VII en 1830 creo que ya y esta es la muerte de Fernando VII que como la de como la de Carlos II o como la del general Franco fue muy larga tardó mucho y cambiando su testamento según le influían unos y otros terminaré con una descripción de de Galdós en las memorias de un cortesano de 1815 una descripción de Fernando VII por boca de un liberal Gabriel Araceli que se puede suponer que es el alteriego de Galdós en este momento dice el gobierno de 1814 a 1816 fue una comparsa de las más abominables y grotescas que han gastado tacones en nuestro escenario político cuanto puede denigrar a los hombres la bajeza la adulación la falsedad la doblez la vil codicia la envidia la crueldad todo lo acumuló aquel sexenio en su nefanda empolladura que ni siquiera supo hacer el mal con talento los junteros de 1808 los regentes de 1810 los constitucionalistas de 1812 cometieron grandes errores iban de equivocación en equivocación cayendo y levantándose acometiendo lo imposible deslumbrados por un ideal ciegos sí pero ciegos de tanto mirar al sol hubo muchos hierros tal que debían producir el golpe de estado el 10 de mayo hasta se puede sostener que Fernando estaba en su derecho de hacer lo que hizo pero nada de esto atenúa las grandes las inmensas faltas de la monarquía del 14 fue la ceguera de las cegueras la crueldad la gárrula ignorancia de aquella política que no tienen ejemplo en Europa no existe nada más fuera de razón más inútil más absurdo que la reacción de 1814 no sucedió a ningún desenfreno demagógico no sucedió a la guillotina porque los doceañistas no habían establecido la guillotina ni a la irreligión porque los doceañistas proclamaron la unidad católica ni a la persecución de la nobleza porque los nobles no fueron perseguidos fue una brutalidad semejante a los golpes del lado antiguo sin lógica sin sentido común si Fernando hubiera cumplido la promesa hecha en el manifiesto del 4 de mayo cuán distinta sería hoy nuestra suerte por ejemplo lo que hizo Luis XVIII en Francia establecer una carta otorgada con un cierta participación según retorno al antiguo régimen pero muy moderado a los nobles no se les devuelven sus privilegios y se estableció un régimen de un cierto parlamentarismo censitario pero en fin si hubiera hecho algo así cuán distinta sería hoy nuestra suerte sin necesidad de aceptar la constitución de Cádiz que era un traje demasiado ancho para nuestra flaqueza Fernando hubiera podido admitir el principio liberal inaugurando un gobierno templado y pacífico para la nación y por la nación pero nada de esto hizo y aquellos seis años fueron nido de revoluciones desde 1820 a 1814 a 1820 hubo en España trece conspiraciones todas para derrocar al gobierno absoluto una para esto y para asesinar al rey abortaron las trece pero la décimo cuarta parió los liberales se presentaron con la rabia del vencedor y la hiel criada en el destierro que les impulsaba en 1812 la ley y en 1820 la venganza continuaban el vicio la corrupción la crueldad pero el absolutismo de ustedes está hablándole a un absolutista había sido tan rematadamente malo que en los liberales del trienio famoso podía haber crueldad ambición rapacidad venganza imprudencia y aún una dosis no pequeña de tontería podían aquellos benditos avanzar hasta un grado extremo en la escala de estos defectos sin temor a llegar nunca y no digo ya superar ni siquiera igualar a ustedes sus antecesores muchas gracias aplausos aplausos